Continuamos con las preguntas. Esta es de OVM Radio & TV de Marcelo Velota. No sé si está presente, OVM. Sí, yo quería preguntarle, estuve escuchando el tema que están presentando, y por ahí si bien es una obviedad, pero quería consultarles porque ustedes, bueno, el mensaje habla del amor y sé que es más que nada metafórico, quería que lo explicaran porque quizás muchas veces uno piensa que no mencionan a Dios, yo sé que por ahí quizás lo hacen estratégicamente y me gustaría que lo expliquen. En todas nuestras canciones, Jesucristo está presente cuando nosotros hablamos del amor, como tú lo mencionas, Marcelo, nos referimos a Jesús, Dios es amor. Entonces, la última parte de la canción dice, tengo un lugar en tu corazón, amor, Jesús, ¿qué más puedo yo pedir si por siempre contigo quiero estar hasta oler a ti? Y en el coro dice, que le cantamos a él, tengo un lugar en tu corazón, amor, ¿qué más puedo yo pedir si por siempre contigo quiero estar hasta oler a ti? Sí, o sea, cuando nos referimos a amor es a Jesús, ahora nosotros sí escribimos letras también que incluyen el amor de otro tipo, no solamente el amor de Dios o el amor que le tenemos a Dios como nuestro padre, sino también a nuestras esposa, en esencia Carolina fue la esposa de César escribió esencia y es una representación, una ilustración tan hermosa que hay del amor que tiene una esposa hacia su esposo, que nosotros en eso tenemos una claridad enorme, que el amor, todo amor proviene de Dios, entonces para nosotros el amor viene siendo vertical y horizontal, o sea, se formaría como una cruz, un asunto así, o sea, recibimos amor y lo damos, toda nuestra conexión viene del cielo y va para los demás, se transmiten canciones, quizás una canción, si un esposo le dedica esa canción, a una esposa puede ser funcional también, no está, no acudimos a lo tradicional, podríamos decirlo que no lo acudimos a lo tradicional, pero sí tenemos muy claro que nuestra mayor inspiración, nuestra mayor inspiración es el amor de Dios. Muchas gracias. No, a ti Marcelo. No, a ti Marcelo.